Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer al Comité Organizador del Área de Geometría Diferencial por la invitación. El título de la plática que les voy a presentar es Singularidades de la aplicación de Gauss de superficies en R4 y es un trabajo conjunto realizado con Wojtek Domnitz y Federico Sánchez Brinkas. Comenzaremos con algunas antecedentes de Singularidades de Funciones. Son los siguientes. Vamos a considerar una función del plano en el plano. Decimos que una función es singular en un punto si la matriz jacobiana de la función evaluada en el punto no tiene rango máximo. Denotamos al conjunto de singularidades de la función por sigma de f y este es el conjunto de puntos donde el jacobiano se anula. Por otro lado, decimos que una función es buena si en todo punto donde el jacobiano de la función se anula, tenemos que la diferencial del jacobiano evaluado en ese punto es diferente de 0. llamaremos a un punto singular doblez de la función si este es un punto singular de la función de rango 1, es decir, donde la matriz jacobiana tiene rango 1, donde también la función es buena en ese punto y donde la imagen del conjunto singular bajo la función en el punto es una curva regular. Por otro lado, definimos un punto cúspide de la función, un punto singular de rango 1, donde la función es buena en el punto y donde la imagen del conjunto singular bajo la función es de orden 2 en el punto. localmente un punto singular de tipo doblez tiene esta forma normal, es decir, cualquier punto singular doblez lo podemos llevar mediante cambios de coordenadas a esta expresión, de manera equivalente un punto cúspide. un punto cúspide tiene esta forma normal local. Decimos también que una función es excelente si todos los puntos de la función o son puntos regulares o son puntos singulares de tipo doblez o cúspide. Vamos a denotar por c infinito de M en N al conjunto de todas las aplicaciones de clase c infinito de una variedad M en otra variedad N con la topología de Whitney. Vamos a definir lo que es una propiedad genérica en un conjunto de aplicaciones y es la siguiente. Dado un subconjunto abierto S en este espacio, en el espacio de funciones de clase c infinito de M en N, decimos que una propiedad de las aplicaciones de S es genérica si el subconjunto de aplicaciones en S que tiene esa propiedad es abierto y denso en S. También, por otro lado, una función F en este espacio es estable si existe un abierto U de la función en el espacio, de manera que cualquier función H en S abierto se puede conjugar con F vía difiomorfismos phi y psi definidos en cada una de las variedades. Una propiedad importante de las singularidades de aplicaciones del plano en el plano fue probada por Whitney, entre algunos otros autores, y es la siguiente. Genéricamente, las singularidades de una aplicación del plano en el plano son dobleces y cúspidas. Por otro lado, dada una superficie inmersa en R3, la aplicación de Gauss de la superficie asigna a cada punto de la superficie su vector normal unitario. De esta forma, la aplicación de Gauss va de la superficie en la esfera. También en la superficie tenemos definida la curvatura gaussiana y esta está dada por el Jacobiano de la derivada de la aplicación de Gauss evaluada en el punto. De acuerdo al valor de la curvatura gaussiana, clasificamos los puntos en una superficie, de acuerdo a son elípticos, hiperbólico, parabólico, de acuerdo a si la curvatura gaussiana en el punto es positiva, negativa o cero. De esta manera, el conjunto de puntos singulares de la aplicación de Gauss es el conjunto de puntos en la superficie donde la curvatura gaussiana se anula. Y aquí ya tenemos una primera relación entre la geometría de la superficie y el conjunto singular de la aplicación de Gauss. El conjunto de puntos singulares de la aplicación de Gauss para una superficie inmersa en R3 está conformado por los puntos parabólicos en la superficie. Algunos autores como Vanhoef, Gaffney y McCrory estudiaron y caracterizaron algunas propiedades geométricas de una superficie inmersa en R3, donde estas propiedades ocurren cerca de un punto singular tipo cúspide de la aplicación de Gauss y donde la aplicación de Gauss es estable. Por otro lado, Blicker y Wilson probaron que la aplicación de Gauss de una superficie compacta inmersa en R3 tiene las siguientes propiedades genéricas. La aplicación G es buena, excelente y estable. Para poder estudiar las singularidades de la aplicación de Gauss de superficies inmersas en R4, veamos primero los invariantes de segundo orden. Los invariantes de segundo orden bajo el grupo de isometrías en R4 han sido ampliamente estudiados por Littl, entre otros autores. Estos invariantes son la curvatura gaussiana, la curvatura normal, la normal cuadrado del vector de curvatura media y la resultante de la segunda forma fundamental. Si x es la inmersión de una superficie, podemos obtener los coeficientes de la primera forma fundamental de esta manera. También en la superficie tenemos definida la segunda forma fundamental, que va del espacio tangente a la superficie en el espacio normal. Dada una base ortonormal de vectores en el espacio normal, podemos obtener los coeficientes de la segunda forma fundamental mediante estas expresiones. De esta manera, los invariantes de segundo orden los podemos expresar en términos de los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental de la superficie de la siguiente manera. Tenemos la expresión para la curvatura normal, la expresión para la curvatura gaussiana, para la normal cuadrado del vector de curvatura media y la resultante de la segunda forma fundamental. Veamos ahora qué ocurre con la aplicación de Gauss de superficies en R4. Dada una superficie en R4, la aplicación de Gauss le asigna a cada punto de la superficie su plano tangente. De esta manera, la aplicación de Gauss va de la superficie en la grasmaniana orientada de planos de dimensión 2 en R4. Para poder estudiar la aplicación de Gauss de superficies en R4, vamos a necesitar una expresión adecuada de la grasmaniana. La vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a considerar el espacio lambda 2 en R4. Este espacio es el conjunto de vivectores en R4. Con una base ortonormal de R4, generamos una base para el espacio lambda 2 de R4 con el producto cuña de los vectores EI, cuña EJ, con I diferente de J. De esta manera, un vivector para un plano orientado generado por los vectores B1 y B2, generamos el vivector B1, cuña B2, como una combinación lineal de los elementos de la base para lambda 2, los elementos EI, cuña EJ. A los escalares de esta combinación lineal, los escalares de esta combinación lineal, reciben el nombre de coordenadas de Pluker. Estas coordenadas han sido estudiadas por Schoen y Spanier, y estas coordenadas satisfacen estas dos ecuaciones. Luego, con la base que ya tenemos para lambda 2, podemos ahora obtener una base ortonormal del mismo espacio, de lambda 2, donde la base ortonormal es generada por esta suma de vivectores dadas por las coordenadas iniciales. Dados por el producto EI, EJ, por ejemplo, X1 está dado como 1 entre raíz de 2, el producto de E1, cuña E2, más E3, cuña E4, y así para cada uno de los elementos de la base ortonormal. Resulta que un vivector con esta nueva base ortonormal, un vivector B1, cuña B2, lo puede escribir como una combinación lineal de elementos de esta base, en donde, con esta base ortonormal, la Grasmaniana ya se representa como el producto de dos esferas en R3, las coordenadas en esta base, representan a la Grasmaniana como un producto de esferas en R3, cada una de estas esferas de radio 1 entre raíz de 2. De esta manera, la aplicación de Gauss de una superficie inmersa en R4, para definir la aplicación en estas coordenadas, vamos a considerar un marco ortonormal de la superficie, un marco de Darbu, y dado este marco de la superficie, en coordenadas de Pluker, la aplicación de Gauss tiene esta expresión, dados en la base ortonormal. Reiteramos, como los primeros tres elementos de esta base ortonormal generan a una esfera, y los otros tres elementos restantes generan otra esfera, obtenemos que la aplicación de Gauss en estas coordenadas, es una aplicación dada por dos funciones, G1 y G2, que van de la superficie en el producto de esferas, donde cada una de estas funciones G va en cada una de las esferas. G1 tiene esta expresión, en términos de la base ortonormal, y G2 tiene esta expresión. Después, para obtener una función en el plano, para cada una de las componentes de la aplicación de Gauss, lo que hacemos es aplicar la proyección estereográfica a cada una de las componentes de la esfera, para obtener una función en el plano coordenado. De esta manera, si la superficie está dada en carta de Mons, que está dada por la inmersión V, ADV, PDV, las funciones G1 y G2 de la aplicación de Gauss tienen esta forma, donde los subíndices A y J y B y J representan derivadas parciales respecto de la componente A y B de la inmersión. Un primer resultado referente a las singularidades de la aplicación de Gauss de superficies en R4 es el siguiente. Este resultado ha sido probado por Blaschke, Hoffman y Osserman, entre otros. El Jacobiano de la componente G1 de la aplicación de Gauss de la superficie en R4 es un medio de la suma de la curvatura gaussiana y la curvatura normal. La aplicación de Gauss es un medio de la diferencia de la curvatura gaussiana y la curvatura normal. De esta manera, directamente tenemos como corralario de este teorema la siguiente afirmación. El conjunto singular de la componente G1 de la aplicación de Gauss de una superficie en R4 está dado por el conjunto de puntos en la superficie donde para la componente G1 la curvatura gaussiana es menos la curvatura normal en el punto respecto al conjunto singular de la de la componente G2 de la aplicación de Gauss tenemos que el conjunto singular de esta componente G2 está caracterizado por el conjunto de puntos donde la curvatura gaussiana y la curvatura normal coinciden. Esa es una primera caracterización del conjunto singular. Ahora, vamos a mostrarles algunas propiedades genéricas de la aplicación de Gauss. Vamos a considerar al espacio de inmersiones de la superficie, de una superficie en R4. Este subconjunto es abierto en el espacio de aplicaciones de clase C infinito de la superficie en R4. Consideraremos un marco de darbú local de la superficie orientada cerrada y tenemos las formas de conexión dadas por el marco. Vamos a definir entonces las siguientes propiedades de este espacio de inmersiones de la superficie en R4. La primera propiedad le vamos a llamar propiedad G1 y es la siguiente. La 1 forma de K más menos de KN nunca se anula en el conjunto singular K más menos KN igual a 0. La propiedad G1 y el kernel del sistema de ecuaciones fafianas descrito por estas expresiones es transverso a la curva singular excepto en un número finito de puntos. En este conjunto finito de puntos el kernel del sistema de fafianas es 1 tangente donde la 1 tangencia la definimos de esta manera. Consideraremos una curva en la superficie y gamma de T, una parametrización local regular de dicha curva. Consideramos también un campo vectorial B, suave unitario a lo largo de gamma. Decimos entonces que el campo es 1 tangente a la superficie en un punto P igual a gamma de 0. Si los vectores gamma prima en 0 y B en 0 son linealmente dependientes y la derivada respecto de T en T igual a 0 del vivector gamma prima de T cuña B de T es diferente de 0. De igual manera tenemos definida la propiedad G3 donde la propiedad G3 nos indica lo siguiente. Las propiedades G1 y G2 se cumplen y el vivector que tenemos aquí en cualquier punto P tal que el kernel de fafianas es 1 tangente a la curva singular no coincide con el vivector en cualquier otro punto Q de la curva singular. Además, hay un conjunto, un número finito de pares de puntos de la curva singular en los cuales los valores del vivector coinciden y la imagen de este conjunto de puntos, de estos pares de puntos en el conjunto singular bajo la aplicación de Gauss-G son transversos. Estas propiedades son una generalización de las propiedades probadas por Blitker y Wilson para una inmersión de una superficie compacta en R3. Tenemos también el siguiente resultado. Las propiedades G1, G2 y G3 que acabamos de enunciar son genéricas. Tenemos también los siguientes resultados correspondientes a la aplicación de Gauss-G como inmersión. Recordemos que definimos a la aplicación de la superficie en la grasmaniana orientada de dos planos, de planos de dimensión 2 en R4. Esta aplicación no es inmersión en un punto si la dimensión del kernel de la diferencial de la aplicación es mayor que cero. De esta manera, si la dimensión del kernel es mayor que cero, tanto la función G1 como la función G2 son singulares en el punto. El reciproco de esta afirmación no es cierto. Tenemos ejemplos donde las funciones G1 y G2 son singulares, las componentes de la aplicación de Gauss son singulares, y sin embargo la aplicación de Gauss sí es inmersión. Littl probó en esta referencia que la aplicación de Gauss-G de una inmersión de una superficie en R4 es inmersión en un punto si y solo si, no es inmersión en un punto, perdón, si y solo si, la resultante de la segunda forma fundamental es igual a cero, y la curvatura gaussiana también es igual a cero en el punto. Veamos los siguientes ejemplos. Esta familia de inmersiones describe superficies en R4 para las cuales las componentes de la aplicación de Gauss, ambas, G1 y G2, son singulares en el origen. Sin embargo, dado que la resultante de la segunda forma fundamental es negativa en el origen, la aplicación de Gauss de esta familia de inmersiones sí es regular en el origen. Tenemos un ejemplo más general, es el toro de Clifford, dada, descrito por esta inmersión, una superficie en R4 descrita por esta inmersión, definida en este abierto. Esta superficie es compacta, todos los puntos de la superficie son planos, su curvatura gaussiana es cero, y también por ser una superficie inmersa en una esfera, todos los puntos son semiumbílicos, es decir, la curvatura normal es igual a cero para todos los puntos. De esta manera, si ustedes observan, tanto curvatura gaussiana como curvatura normal se anulan para todos los puntos de la superficie, por lo tanto, las componentes de la aplicación de Gauss son singulares en todo punto, y sin embargo, la aplicación de Gauss de esta superficie sí es inmersión. Tenemos el siguiente resultado. Si M es una superficie genérica, cerrada y orientada, inmersa en R4, su aplicación de Gauss-G que va de la superficie en la grasmaniana es inmersión. Vamos a concluir la presentación con un ejemplo de una superficie compacta en R4. Esta superficie corresponde a la parametrización de un toro doble en R4. Ha sido estudiada con detalle, así como algunas otras propiedades geométricas de la construcción de esta superficie en esta referencia, y está construida de la siguiente manera. Voy a considerar a la superficie T2 como la intersección de la imagen inversa del cero de estas dos hipersuperficies. Observemos que una de ellas es justamente una esfera. Cualquier punto en T2, si lo proyecto, cualquier punto que pertenezca a esta intersección, si lo proyecto al plano V, la proyección transforma un punto en T2 en un hexágono. Al hexágono le voy a llamar HDV, definido en el plano V, y donde el hexágono está definido por estas desigualdades, estas desigualdades de funciones. Con estas desigualdades podemos obtener cuatro cartas coordenadas, que son parametrizaciones locales para la superficie, descritas de esta manera. variamos los signos de la raíz de la función H y la raíz de la función K, y obtenemos las parametrizaciones locales, donde cada parametrización, el dominio de cada parametrización, es justamente este hexágono descrito en el plano V en R2. ¿Qué resultados importantes tiene este ejemplo? Bueno, la transformación de Gauss de esta superficie en la grasa mañana es una inmersión global. Por otro lado, el conjunto singular, dado que esta superficie está inmersa en una esfera, la curvatura normal es igual a cero para todos los puntos, todos sus puntos son semiumbílicos, y tenemos que el conjunto singular de ambas componentes de la aplicación de Gauss, tanto de G1 como G2, están dados por los ceros de la curvatura gaussiana de la aplicación, como está caracterizado el conjunto singular de superficies inmersas en R3, en este caso. Por otro lado, en coordenadas polares, este conjunto singular se puede parametrizar, se puede parametrizar en coordenadas polares, y la expresión en coordenadas polares del conjunto singular es esta. También, haciendo recuento del conjunto singular, tenemos lo siguiente. El conjunto singular para T2 está formado por 10 curvas difeomorfas a S1, y en cada carta coordenada el conjunto singular consta de seis puntos cúspide. Cada uno, estamos ubicando dos puntos cúspide a lo largo de los siguientes rayos, de pi medios, siete pi medios y nueve pi medios. La descripción geométrica de este conjunto singular es la que les muestro a continuación. La curva azul, la curva en negro, es el dominio de cada carta coordenada. La curva azul es el conjunto singular formado por los ceros de la curvatura gaussiana, proyectados en el plano V. Y los puntos cúspides se encuentran organizados en la primer componente del conjunto singular, son los puntos C1, C2 y C3. Y en la segunda componente son los puntos D1, D2 y D3. Todos estos son puntos singulares de tipo cúspide internos en cada carta coordenada. Con esto termino la presentación de este trabajo. Muchas gracias por su atención. A continuación les presento la referencia que empleamos para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias por su atención.